La licenciatura en geología pasó su segundo proceso de acreditación, ya había sido acreditada en el año 2012 por 6 años, y en esta ocasión volvimos a acreditar por 6 años, que es la máxima nota, pero además con el agregado de que también hemos acreditado por 6 años para el MERCOSUR, para los países del MERCOSUR, el ARCUSUR en realidad. Es un proceso de evaluación que además de CONEAU, que es el consejo que nos evalúa en Argentina, también somos evaluados para todos los países que integran el MERCOSUR, con lo cual nuestro título pasa a tener esa validez en esos países, una validez directa, eso fomenta mucho más el intercambio, la movilidad, los proyectos conjuntos con universidades que tengan estas carreras o carreras afines, en esos países, así que la verdad que es muy, muy importante. ¿Y cómo fue el proceso de evaluación de acreditación? Bueno, en este proceso, como en todos los procesos de acreditación, tenemos varios pasos. Hay un paso inicial, que es que todos los docentes, todo el cuerpo académico, tiene que completar sus datos, completar su información, y con eso nosotros vamos armando el formulario, el documento, es un proceso de auto-evaluación, nosotros tenemos que hacer toda una declaración de cómo vamos desarrollando la carrera, los resultados que vamos obteniendo, todas las vinculaciones que tenemos, el plan de estudio, lo que hacemos es mostrar o demostrar que estamos adecuados a los estándares. En el caso que te comentaba de ARCOSUR, nuestra carrera no solo está adecuada a los estándares nacionales, sino que también se adecuó a los estándares que requiere este sistema educativo para formar parte del ARCOSUR. Decana, ¿hay otras carreras de la facultad que están en este mismo proceso de evaluación? Sí, en este momento estamos con microbiología, que es la primera vez que va a pasar por un proceso de acreditación, y estamos con la licenciatura en química, que ya hemos recibido algunos resultados, y bueno, estamos ahora haciendo algunas adecuaciones de acuerdo a los que nos han solicitado para tener el resultado final también. Este proceso de acreditación demanda la participación de mucha gente, mucho compromiso. Sí, sí, claro, sin el compromiso de todos los docentes, por empezar la Secretaría Académica de la Facultad es quien tiene que coordinar y llevar todo el peso de llevar la acreditación adelante, pero después todos los docentes, en este caso el Departamento de Geología y la Comisión Curricular Permanente de la Carrera, a través de su coordinadora y de todos sus integrantes, que son quienes van desarrollando conjuntamente con la Secretaría Académica de la Facultad ese proceso. La verdad que un agradecimiento y un reconocimiento y unas felicitaciones tanto a los docentes como a los estudiantes, como a los graduados, porque tener un reconocimiento con seis años quiere decir que hemos pasado todas las pruebas, cumplimos con los estándares y estamos en condiciones óptimas del desarrollo de la carrera. Así que bueno, principalmente felicitarlos a todos.